Se trata de programaciones de un alto nivel que van a mantener, sin ninguna duda, la calidad de estas programaciones en este año también, a pesar de la situación económica que estamos viviendo. Pero intentamos hacer un esfuerzo por mantener esta calidad. Seguimos apostando porque el acceso a la música clásica y en su mejor calidad, pues, siga estando abierto para todos los ciudadanos. Que es algo que no se suele hacer, por cierto, en otras ciudades. Si quieren comparar con cualquier precio de cualquier gran sala de conciertos de España, verán que tiene muy poco que ver. Pero esto lo hemos mantenido hasta el final. Ramón Cole es un gran pianista español y que además ese concierto, que va a ser integralmente de Sopén, va a ser el recuerdo de Mario Monreal. Mario Monreal falleció hoy hace exactamente un año y es un pianista valenciano de reconocido prestigio internacional y que además participó, nada menos que como jurado en varias ocasiones, en el concurso internacional Pilar Bayona y también como pianista en este ciclo.